¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chakalain, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Underworld Así que nada, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like, comenten bajo el video y que esparzan el canal por todos lados chicos Y activen la campanita de arriba porque esa les va a avisar si es que subo videos o no Es muy importante que la activen Pero con todo el ejército que tengo realmente ya como que estoy imparable, no Bien difícil que me ganen Imagínense Día de pago Día de pago Y esto podría solamente crear igual una piedra Pero tal vez no sea tan útil ¿Por qué? Día de pago Día de pago O sea, suena bastante fuerte, sí Bueno, y acá no hay oro, así que... Realmente da lo mismo Que se vayan porque para qué, o sea, para qué gastaríamos más tiempo ahí por lo menos Voy a ver qué hago con esto, la verdad Es que no ha dormido últimamente Bueno, tienes que dormir, Minion, porque... No puedes no dormir Es un poco ilógico No descansar, sí o no, chicos Vamos a esperar a que terminen Fíjense el mapa O sea, prácticamente tengo todo ya recorrido Ah, me tienen que llenar No lo puedo hacer hasta que no llenen Destruyo la roca Inaje No sé cuál será esa roca, la verdad Esta debe ser Probablemente Dunion Core Esta es la roca Indebor Sí, esa es la roca Indebor ¿Dónde? ¿Quién está peleando? Bueno, voy a romper esa roca, obviamente Y voy a sacar esto Y bueno, no voy a entrar a todo Día allá Porque quiero romper la índigo Obviamente En este caso Sí quiero romper eso Así que voy a dejar eso por ahí Y voy a sacar esto de acá Entonces lo voy a dejar ahí Y Entonces Eso ya está ahí Aquí tengo la roca La roca índigo Así que voy a construir un puente Pero claro, necesito primero construir un puente Hacia allá Y eso debería de ser construido Por así decirlo Quiero más o menos ver dónde estamos Entonces ya no tengo que darle Así que Ahora mismo Quiero Lamentablemente no puedo destruir eso Porque aún siguen cavando y todo el tema Que yo los mandé hace rato Se van a demorar Así que no Nada que hacer Y esto Supongo que es mío Necesito que pongan Que pongan allá suelo La verdad Que no lo han puesto Ahí recién Recién está poniendo Ah, un cañón Entonces tengo que esperar Una y otra Tengo que esperar a que terminen de Poner el suelo En el que yo quiero Obviamente es pasar Entonces aquí Ya puedo poner La explosión No, no quiero Están peleando allá Voy a querer curar a este tipo Antes de que muera Bueno Probablemente voy a querer Obviamente Activar esto Y destruir esto Y irme directamente A destruir esto Entonces Por el momento Los voy a tener acá Así que Los voy a mandar Acá Todo lo que tenga que ver Con ello Ellos van a ir Especialmente A atacar Todo Está nivel 9 Imagínense Nivel 8 Ya con lo que tengo De ejército La verdad Todas las arañas que vienen No van a poder pararme No van a poder pararme No puedo entrar No puedo entrar No puedo entrar Ni siquiera puedo poner Algo ahí Ya me di cuenta Desde ahí Creo que construían eso Entonces Ya prácticamente Perdieron el control De todos Y queda lo mismo No tenemos por qué Pelear uno con el otro Dice Discúlpame Muchachito Pero Este ya está decidido Así que No No hay mucho que No hay mucho que hablar La verdad Me suplica Me suplica Wow Voy a pagar Minions Y me voy a quedar Pobre Pareciera Tengo demasiada La pobreza Extrema No sé Ah no Entonces tengo que Me dice Saca tus minions Inmediatamente Y por qué Lo sacaría La verdad Que no No tiene sentido Alguno Entonces ya rompí Eso y cumplí La misión secundaria Que me estaba pidiendo Él tiene un montón Ojo Tiene un montón De Minions No digo que no La verdad Que tiene bastante Te lo destruí Esta va Eh Un segundo Chicos Estamos Vuelta Aquí Con esto Te ya destruí Eso Entonces le gané Y cumplí Todas las Misiones Secundarias Ah Pero Eso es por tiempo No me interesa Es por tiempo Ya destruido Todas esas Cosas Me falta Esta Es por tiempo Para matar Dos Dwarfs Con Un Estad Los Miserables Midgets De Dwarfs Estad 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 Así que nada Vamos a hablar Estad 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 Tal vez Como les digo La canción Que no Lo es Pero Es Es Entrodenido Veamos Entonces bueno Veamos Que onda Partamos Como siempre Partimos Ah ok Aquí no se puede Hacer nada Porque fíjense Que el terreno Está bastante Peleagudo Entonces voy a tirar Un poco De 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 Sombra O rompe Sombra Para más o menos Saber Donde Tengo que construir Porque la verdad Que no Y entonces Tenemos Todo esto Probablemente Este sea Como una Sala Principal Yo creo No lo voy a Dividir Porque Para qué En serio Aquí O sea En este caso No Por lo menos Tenemos Mucha Estiré Un poco Más De Minion Para que Avancen Rápido La verdad Entonces acá Automáticamente Tome esto Como mío Que son Para Investigaciones Un cultista Entró Y tenemos Comida O sea Tenemos Comida Tenemos Casa Tenemos Research Y tenemos Lugar De Pelea Fíjense Fíjense O sea Prácticamente Tenemos Todo O sea Y han salido Más Opciones Defensas Entonces Probablemente No sé Vamos a esperar Un rato Que construyan Voy a esperar Un poco Que construyan Porque la verdad Que no Un rato Un rato Veamos Entonces estoy Entonces fíjense que ya nos tomamos bastante Veamos En el senso Entonces Imagínense La cantidad La cantidad de oro Fíjense La cantidad de oro que hay acá Entonces Acá tengo un montón de espacio Probablemente sea genial construir esto así O sea Poder almacenar un poco más de oro Y aumentar la capacidad De camas también Creo que es una buena opción Tal vez un poco más incluso Y tal vez Hacer un lugar de entrenamiento más grande No teníamos eso Y voy a romper Porque quiero unir Por lo menos De este lado Y del otro O sea Voy a romper todo eso Quiero unir un poco más Si tenés más espacio libre La verdad En este No lo voy a hacer cerrado Voy a dejarlo un poco abierto Libre A disposición Igual Van a tener que Trabajar bastante Así que no Entonces Creo que por lo menos Acá No Veamos Entonces Quiero No La calle Bueno No importa Si Tenemos eso Creo que tenemos Si tenemos ¿O no? No Eso son Estos son Otras cosas Eso 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 es diferente A lo otro Ah Ya teníamos Bueno Ya puse más Esto de acá Es Laboratorio de Alquimia Que debe ser eso Que debe ser eso Y fundidores Estos son Estos son los fundidores Y esto es para Tengo todo La verdad Les voy a poner un par Un par de defensas Creo De no 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 pero todavía tienen que seguir reforzando esta cuestión fíjense que todo esto igual va a salir de acá entonces aquí ya con esto tenemos un montón de cosas por lo menos defensas no 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 Ahí tienen un montón de trampas ¿Vale? 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 Vale ¿Vale? ¿Vale? Bien Ceb Randy por lo menos acá aquí me están atacando ¿dónde está? ahí está la vía bueno, todavía tengo que protegerlo porque me lo están atacando miren la cantidad de oro que puedo tener ahí les voy a ayudar a sacarlos de ahí porque ya han estado mucho tiempo en guerra entonces o sea, es un poco complicado la verdad ok, entonces hay varios minions que murieron en la batalla fíjense que ya no me cabe más oro o sea, estoy con con ya las reservas llenas llenas Un par de defensas No me van a hacer mal la verdad Necesito Estoy ya con el tiempo chicos Pero Necesito todavía Terminar esto No es que tenga Mucho maná Pero vamos a ver Que es lo que encuentro por acá Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Suscríbanse, déjenme like, comenten Los veo en un próximo episodio De Dungeon Lord Y apreten la campanita Para que Les lleguen las notificaciones Y eso chicos, cuídense